Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, pide de perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a atacar, cuando ves un necesitado, esas con hadas sin mirar, tú lo que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor. No, no te engañes, pide de perdón. Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más Que decir gloria al Señor Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste santo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Y he pensado que estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera Señor Porque de tal manera amaste santo En un lago profundo En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Dile Señor guarda mis manos Guarda mi corazón Señor Guarda mis pies Mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Porque yo no puedo vivir sin ti Porque yo no puedo vivir sin ti En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Soy No, no Muzas Ay, 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 ay Arararanará Shorairarararará Ay, 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 ay Puede decirlo Por eso yo, por eso yo, y por eso yo, no puedo vivir sin ti, mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Dígalo, escóndeme en el hueco de tu corazón, última vez, escóndeme en el hueco de tu corazón. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, dame hoy tu mano Y toca al ser humano Y sana el dolor De aquellos que aún no te conocen Ignoran que tu existencia Abrázalo Señor Por un mundo que se ahoga En el mar de la desesperación Maltratando sin misericía El futuro de un mundo mejor ¡Los niños! Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor ¡Sí señor! Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor ¡Sí señor! Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Ale, ale, luia Ale, luia Ale, luia Te pido un milagro Te pido un milagro Te pido mirar Te pido mirar Si no hubieras ido por tu sangre Mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete No Forme un bus de sangre No hay demonio que no se sujete No hay demonios la sangre de Cristo No hay problema de estos seres humanos No hay demonios la sangre de Cristo Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Por hacer las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero mucho de ti Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas viviré por ti Aquí estoy yo No tienes que buscar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más yo quiero Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, te la quiero yo, per ti Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado Casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Y cuando al final te llame Él ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pídele perdón Pídele perdón Pídele perdón Él es algo mal Él es mucho mal Mi canto se ha terminado Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza Hay alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más 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 a Dios, lo vierto en cohecho, sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambio mi ser, ay de mí, ay de mí, si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro, ay de mí, ay de mí. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir, si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir, la razón de vivir la tengo en mi Jesús se abandonó a mi Dios, dejará de latir, mi débil corazón se abandonó a mi Dios, se abandonó a mi Dios, solo sin mi Dios, solo sin mi Dios, solo sin mi Dios, solo sin mi Dios, para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir, si se vive sin Dios, no hay sentido en la vida que se quiere vivir, la razón de vivir la tengo en mi Jesús, si se abandonó a mi Dios, si abandonó a mi Dios, dejará de latir, mi débil corazón se abandonó a mi Dios, Dios, ay de mí, para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir, si se vive sin Dios, no hay sentido en la vida que se quiere vivir, la razón de vivir la tengo en mi Jesús, si abandonó a mi Dios, dejará de latir, mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, solamente que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia, que tu presencia, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mi quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas, que seas mi universo, que seas mi universo, que llenes cada uno, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia, que tu presencia, que tu presencia, que tu presencia y tu poder, 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 sean mi alimento, que tu presencia y tu poder, sean mi alimento, que tu presencia y tu poder, sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, 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 oh Jesús es mi universo, que seas 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 todo para nosotros. Que seas mi universo, que seas todo para nosotros. Que seas mi universo, que seas todo para nosotros. Preciosa agua, en mis raíces, Él derramó. Desde ese instante, toda mi vida reverdeció. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. Y le agradezco al jardinero. Era cual hombre perdido, sin amor, sin esperanza. Tenía ya muchos pecados. Vivía lejos de Dios. Hasta que un día, mi Jesucristo me perdonó. Preciosa sangre, por mis pecados, Él derramó. Desde ese instante, toda mi vida, Él transformó. Y le agradezco a Jesucristo que me salvó. 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 Jesucristo que me salvó. He pensado que sería de mi vida si me faltas. Andaría por las calles buscando una salida. Con mi alma oxidada, sin rumbo a la deriva. Creo que estaría loco si no estás junto a mí. Borró mi cuenta nueva cuando vine a tu camino. Me diste un nombre nuevo y una vida con sentido. Transformaste tú mi alma y endulzaste mi destino. Señor. Por favor, tú no me dejes, quédate conmigo. Y le dolgo, y lejos sigo reiterando. Ay, porque nada me apartará de ti Señor. Mi amigo, mi abrigo y mi Salvador. Porque nada apartará de ti, Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Tú eres mi nuevo amor Tú eres mi salvador Hoy me siento diferente y estoy agradecido Te has sentado en mi mesa y vivo bendecido El calor de tu presencia me acompaña noche y día Por favor, tú no me dejes ser por siempre mi compañía Porque nada me apartará de ti, Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Porque nada me apartará de ti, Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Ay, porque nada me apartará de ti, Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Ay, porque nada me apartará de ti, Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Hoy me siento diferente y estoy agradecido Por favor, tú no me dejes, quédate conmigo Por favor, tú no me dejes, quédate conmigo Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Ay, porque nada me apartará de ti, Señor No, 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 nada Pero nada me apartará Ni lo alto ni lo bajo Nada me apartará de ti Nada me apartará de ti No, 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 no. El amor es paciente y venido. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, no piensa más de sí mismo. El amor nunca deja de ser porque es de Dios, es eterno. El amor no hace nada indebido, no golpea, no empuja, no grita. El amor no sabe guardar en cor, todo lo perdona. El amor no se irrita por nada, el amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque te tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas tu amor. ¿Qué necesitamos parejas? ¿Qué necesitamos parejas? Si ya le soltó la mano a su esposo o su esposa, denle un codazo y dígale. Tómame la mano. El hermano Medina dijo, si le está sudando un poco, sé que será. Y vuelve a agarrar la mano a su esposo. El amor, nunca ignora el caído, lo levanta. El amor, no echa el dolor al olvido. El amor, no da todo o nada. El amor, es la razón de vivirlo. El amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Una vez más todos cantamos. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que tú necesitas amor. El amor, el amor, el amor, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, tú y yo necesitamos. ¿Qué necesitamos, parejas? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús nos ordenó Jesús al hombre habló un día y le dijo Que toda potestad Me es dada en cielo y tierra Por tanto y ya sed, a sed, a sed discípulos Por todas las naciones Y bautizándolo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús nos ordenó Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús nos ordenó En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Padre, Padre Padre, Espíritu Santo 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 Lo vierto en cohecho, sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambió mi ser. ¡Ay de mí, ay de mí! Si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro. ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir. Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, a mi débil. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor. No podré más vivir. Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, a mi Dios de cara de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, a mi Dios de cara de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, a mi Dios de cara de latir. ¡Ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir. Si se vive sin la luz, a mi Dios de cara de latir. Si se vive sin Dios, no hay sentido en la vida que se quiere vivir. Si se vive sin Dios, no hay sentido en la vida que se quiere vivir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay de mí. Un hombre corre sin parar, escondiéndose del sol El calor lastima sus heridas Viendo la sangre correr, ya cayó su batallón De los sobrevivientes solo queda él No pierde su entusiasmo, ve la lluvia caer Levanta al cielo sus brazos y grita ¡Lucharé! ¡Ay, lucharé! Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Levantos una vez más A la guerra camino Gritando Dios contigo Venceré Y si yo se fue al David Con la armadura del Señor Y en mover montañas nunca vaciló Le dio la mano al caído Levantó su batallón Confiando en Jesucristo Nuevamente grito Nuevamente grito Nuevamente grito Nuevamente grito Soy un soldado de guerra Soy un soldado de guerra Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Tú eres mi fortaleza Mi refugio, Señor Mi refugio, Señor Tú eres mi fortaleza Mi refugio, Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Te amo, Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor Oh, sí Te amo, Señor Te amo, Señor Me dicen que te fuiste Para no regresar más Evitas que te hablen Del tema de volver Que no extrañas el amor Que el Padre te mostró Que solo te importa Lo que el Padre te entregó Sé que vives cautivo En tu mundo vacío Y no encuentras solución Para tu herido corazón Regresa a casa Te están esperando Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa No te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa Ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa a casa Es que no recuerdas Cuando todo estaba bien Cuando alzaste tu mano Recibiste tu perdón Cuando en su presencia Orabas sin ningún temor Adorabas sin complejos Y sin restricción Sé que vives cautivo En tu mundo vacío En tu mundo vacío Y no encuentras solución Para tu herido corazón Regresa a casa Te están esperando Los cielos están abiertos Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa No te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa Ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa a casa Deja de decir Que a todos no es igual Deja de fingir Que vives otra realidad Oye Gira a 180 grados Da la vuelta a gloria Regresa a casa Regresa a casa Regresa a casa Te están esperando Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa No te tardes más No te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa Regresa a casa Regresa a casa Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa No te tardes más Sus brazos están abiertos Sus brazos están abiertos Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa Ven Ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa a casa Mi Hora No te tardes más Regresa a casa Engano Regresa a casa Regresa a casa ¡Agua! 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 ¡Ey! Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó, ha cambiado mi dolor en una nueva canción. Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó, ha cambiado mi dolor en una nueva canción. Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado. Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado. Vieras que feliz yo soy, y me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado. Vieras que feliz yo soy, ¡Agua! ¡Brrr! ¡Aha! ¡Aoya! El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor Agua 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 Jesús me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy. Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy. Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy. Jesucristo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Oración 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 Oración